Las noticias falsas son todo aquel contenido pseudo periodístico que se hace pasar como noticia difundido a través de portales de noticias, prensa escrita, radio, televisión y redes sociales. El propósito del quién es quién en las noticias de la semana es detectar contenidos engañosos y las mentiras en torno al presidente de la República y al gobierno federal, como parte de un ejercicio periodístico que busca esclarecer hechos y dichos para contribuir a garantizar el derecho a la información del pueblo de México. Bueno, en la sección de hoy tenemos varios ejemplos de información engañosa y maliciosa. Además, presentaremos un trabajo sobre tendencias en medios de comunicación en radio, televisión y prensa escrita en lo que va del mes de julio en todo el territorio nacional. Bueno, la primera es portada con información falsa. Se desinfla presupuesto del aeropuerto Felipe Ángeles. En una portada del periódico El Universal se aseguró que se desinfla el presupuesto del aeropuerto Felipe Ángeles, cuya nota en interiores asegura que la obra sufrió un recorte del 90 por ciento de su presupuesto, que se asignó para ejercer durante este año. Esta información es falsa. La Secretaría de Hacienda informó que en el periodo que comprende del 1 de enero al 15 de julio del 2021, se han ejercido 851 millones de pesos de recursos fiscales y 33 millones de pesos a través del fideicomiso público de administración y pago de equipo militar. La nota del Universal tergiversa los números, ya que del presupuesto total del aeropuerto internacional Felipe Ángeles, 74 mil 535 millones de pesos, únicamente falta que la Secretaría de Hacienda le asigne 33 mil 195 millones de pesos que se pedirán en el último trimestre de este año. La segunda nota es, artículo de opinión de Economist se volvió una noticia nacional. Tenemos un ejemplo de cómo se crean noticias engañosas. La revista inglesa de Economist publica un artículo de opinión sobre la consulta popular en México, que se volvió una noticia muy difundida por los medios mexicanos. Primero, llama la atención que un artículo de opinión se volviera primera plana y noticia principal en periódicos, portales de noticias y noticieros de radio y televisión. En segundo lugar, el artículo titulado El presidente de México monta un espectáculo de prueba de sus predecesores, escrito por Michael Wright, se burla del presidente y de manera engañosa hace ver que la consulta popular del primero de agosto y de la pregunta, la que dice pudo haber sido ideada por Cantinflas, son decisiones del presidente López Obrador al que acusa de montar una parodia del Estado de Derecho. Aclaramos que la redacción de la pregunta para la consulta corrió a cargo de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y la organización de la consulta popular del Instituto Nacional Electoral y no del presidente de México. De este artículo de opinión se produjeron setenta y tres notas negativas de prensa, radio y televisión, además de un sinnúmero de columnas y artículos de opinión en los que se hizo eco de la crítica al presidente.